Estimados televidentes que se ingresan a la plataforma del canal, estamos en señal abierta desde Tumbes hasta Huaraz, en vivo, un saludo a Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca que nos ven señal abierta y todo el país en Movistar TV, Claro TV, Win TV, Vez Cable, Televisión, Vittel 360 y diferentes empresas operadoras de cable en todo el país. Muy buenas tardes, de inmediato voy a saludar al ex ministro de Educación, Óscar Becerra, ¿cómo está? Estimado ministro, bienvenido a Sol TV, le saludo a Joel Quesada, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes a nivel nacional. Efectivamente, muchísimas gracias, lo hemos convocado por diferentes temas, pero empecemos analizando un tanto la coyuntura política nacional. Bueno, ya se ha confirmado que la presidenta Nina Oluarte y el titular, bueno, el presidente de China, Xi Jinping, van a inaugurar el puerto de Chiang Kai de manera virtual, desde el Palacio de Gobierno, por temas de seguridad. Es decir, el presidente chino no irá al puerto por temas de seguridad. ¿Cómo usted toma esta información? ¿Cómo la analiza? Bueno, es comprensible, un personaje del alcance mundial que tiene el presidente chino, obviamente tiene que tomar todas las medidas y lamentablemente pues nuestra clase política no está a la altura y nuestra misma población que está siendo asusada y manipulada en un momento en el que tenemos visitas internacionales y estamos por inaugurar un proyecto de la magnitud del proyecto de Chiang Kai, anuncian pues paros, manifestaciones, reclamos, como si el presidente Xi Jinping pudiera hacer algo, como si perjudicar esa inauguración, ayudara de alguna manera a su agenda, que no tiene ningún sentido. Es comprensible el tema del paro de los transportistas por temas de seguridad, totalmente comprensible y tienen todo el derecho, pero boicotear un encuentro mundial de la naturaleza del encuentro de APEC no tiene sentido. Claro que ya tenemos un pésimo ejemplo en Chile que hizo más o menos lo mismo y logró cancelar la reunión de APEC. Nosotros no hemos llegado a esos extremos, felizmente. Pero sin duda deja una mala imagen también que el presidente Xi Jinping, que en su momento sí había, o el gobierno chino, había comunicado que asistiría a Chiang Kai mismo, al puerto, a estar ahí, inaugurar, se haga esta inauguración virtual en el Palacio de Gobierno. Lo cierto es que sí estará Xi Jinping aquí en Lima, estimado ministro. Así es, claro, eso es una buena noticia y además que muestra al Perú en el mundo como un líder hemisférico en una iniciativa que no solo dará mucho que hablar, sino dará mucho que hacer y favorecerá el desarrollo y el crecimiento del país, para lo cual tenemos que estar preparados. En efecto, ¿no? En efecto. El presidente de Corea del Sur también ha confirmado su presencia, además el presidente de Vietnam, además el jefe de Estado de Brunei, ¿no? También estará el primer ministro de Singapur y CEOs, ¿no? Por ejemplo, de TikTok, estará también una representante de JP Morgan, además de la vicepresidenta de Google, nada menos. Ojo, además ya siguen confirmando el que sí estaría en duda un poco su participación a través de una invitación para la PEC, sería Lula da Silva. Ojo, Brasil no es miembro de la PEC o integrante, pero se rumorea de que no podría asistir por temas de salud. Ahora, volviendo al tema de la PEC, estas protestas, ¿usted cree que buscan perjudicar la PEC? ¿Hay extremistas detrás que quieren boicotear todo este escenario donde el pueblo es anfitrión? Yo creo que sí, yo creo que estamos ante una situación que especialmente la izquierda radical trata de capitalizar simplemente para destruir, que es lo único que saben hacer bien tristemente, ¿no? O sea, vemos cómo han logrado destruir ya varios países en América Latina y estuvieron a punto de destruir a alguien tan grande como Argentina. Ya destruyeron Venezuela, Cuba es una pena, Nicaragua, Colombia va por el mismo camino. Y fíjense, con el tamaño que tiene México, están haciendo todos los esfuerzos para ver si logran arruinarlo, que es lo que yo pienso que va a suceder si siguen con estas medidas que han sido tan promocionadas como que el pueblo tiene que seguir pobre e ignorante porque si no, no vota por nosotros. Esa frase pasará a la historia de la infamia de un presidente que piense de esa manera. Entonces, creo que esos son los que están atrás y esperemos pues que no sucumbamos a esta tentación totalitaria. Hay múneres en la izquierda peruana que suscriben lo que usted dice en el sentido de que buscan que el Perú sea pobre porque de esta gente pobre, entre comillas, viven sus votos, o sea, jalan sus votos, son sus votantes, ¿es así? Yo creo que es así, yo creo que es así definitivamente. O sea, la izquierda vive de la pobreza y de empobrecer al pueblo y enriquecerse ellos. Si no, no serían pues los hijos de presidentes latinoamericanos, los hombres más ricos de sus países, si bien muy lejos en Brasil, tengo entendido. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, el caso de Pedro Castillo también, ¿no? Aún se está investigando estos presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Ahora, la justicia, el Poder Judicial ha declarado ilegal al partido Antauro. ¿Es una buena noticia para el país? ¿Se han vulnerado los derechos de ese partido? ¿Qué piensa usted? Fíjense, yo le llamo a esto los derechos de los desechos. ¿Qué derecho puede tener un asesino de policías a tener el descaro de formar un partido con su nombre, inventándole unas siglas que seguramente las han sacado haciendo uso de herramientas como el Char GPT o alguna de inteligencia artificial? Porque no creo que el cerebro les dé para más. Son unos vulgares asesinos de policías que no merecen presencia política en el país y solamente la tenían porque había un comunista infiltrado en el Jurado Nacional de Elecciones que tuvo el descaro de darles el permiso. Felizmente, la Sala Constitucional se ha pronunciado y ha disuelto ese engendro que era el llamado partido Antauro. ¿Era una amenaza para la democracia, para el país, el partido Antauro? ¿Antauro es una amenaza para el país? O sea, hay una diferencia entre ser una amenaza y hacer amenazas. Yo creo que a lo que se dedicó este señor es a amenazar al Estado de Derecho, amenazar el orden constitucional. Que constituya una amenaza, tengo mis dudas, porque no tiene masa política. Yo creo que más es el ruido que las nueces. Aún con todo el escándalo que hace, no creo que llegue ni al 5%. Y el peruano, felizmente, todavía, por lo menos algunos tenemos la esperanza de que tiene algo de materia gris y piensa. Bueno, bueno. Yo lo he convocado porque vi una reflexión suya. Conversamos en directo con Óscar Becerra, exministro de Educación, en torno a promover el juicio crítico para las elecciones del 2026. ¿Por qué usted demanda de que en los medios de comunicación, o ustedes que son, digamos, la parte mediática de los políticos, se debería promover un juicio crítico? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es importante. Fíjese, estamos en una coyuntura, y como en el Cid Campeador se decía que cuando las barbas de tu vecino veas mesar, pon las tuyas a remojar, y nosotros deberíamos ver cómo se mesan las barbas de nuestro vecino del norte, de los Estados Unidos de América, donde existe una polarización terrible que tiene un agravante, y es que casi el 95 o más por ciento de la población ya está convencida, está, como yo le llamo, enamorada de un líder o de una idea, o de un caudillo. Y entonces es totalmente irracional su actuación, es puramente emocional. Hay un estudio de un autor que se llama Weston, Drew Weston, escribió un libro que se llama El Cerebro Político, y él hizo mediciones y encontró que una vez que un ciudadano se compromete afectivamente, emocionalmente, con una ideología, o con un líder, con un partido, es decir, se enamora del partido, no importa lo que haga el líder, puede decir cualquier cosa, como efectivamente lo ha hecho este simpatizante Donald Trump, que afirmó que Puerto Rico era una isla de basura en medio del océano, y peores cosas aún. Y sin embargo, los que están a favor de Trump no ven una contradicción entre eso y el hecho de que Trump invite y quiera comprometerse a convocar al voto latino. Y el dirigente, el líder, puede mentir todo lo que quiera, y el seguidor no se va a dar cuenta. Y eso pasa con el más del 95% de los votantes en los Estados Unidos, de manera que están compitiendo, y por eso la feroz competencia de estos días, por ese 5% que queda. En el Perú tenemos la suerte de que las cosas no sean así, y de que más del 75% de la población aún no sepa por quién va a votar o qué va a hacer en las elecciones de 2026. Eso nos abre una ventana de esperanza, una posibilidad, y por eso la invitación al juicio crítico. Ese 75% no está enamorado de una idea. Todavía no son los anti-algo, porque la verdad es que nuestras últimas elecciones siempre han sido de anti. El anti-Fujimori, el anti-Caviar, el anti-Todo es anti. Y el otro día me decía un peruano a quien me tengo mucho afecto, y que vive fuera desde hace muchos años, y me decía, fíjate, en el Perú se quejan, y yo diría que en alguna medida se quejan sin mucha razón. Si hubiera salido Keiko, habría la mitad del Perú que diría que están peor con Keiko que con Castillo. Pero no pasó. Estuvimos a Castillo y más de la mitad del Perú se dio cuenta de que estamos peor con Castillo de lo que hubiéramos estado con Keiko. O sea, mitad del Perú piensa, o casi la mitad del Perú piensa, que estábamos peor con Castillo que con Keiko, o con Keiko que con Castillo. Sin embargo, tenemos a Dina Boluarte, de la cual, como bien señalan los medios de comunicación, su aprobación es mínima. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo que estamos mejor que con Pedro Castillo, que resultó ser un vulgar ladrón, no un maestro rural honrado. Entonces, la verdad es que, me decía esta persona, es que aún con las quejas que puedan haber respecto a la presidenta Boluarte, estamos mejor para la gran mayoría que si tuviéramos a Keiko o si tuviéramos a Pedro Castillo. Esto abre esta ventana de esperanza para pensar críticamente y no hacer la tontería que hemos hecho repetidamente de votar con el hígado, de decidir nuestro voto en la fila de la votación por cualquier discurso emocional que engaña, engaña miserablemente al pueblo. En efecto, es lo que debemos promover, el pensamiento crítico y que los televidentes, los lectores de los diarios nos involucren en política, entiendan el sistema, entiendan las ideologías, las posiciones, los idearios, se lean las propuestas para evidentemente tener un voto razonable. Es momento de que el 2026 es la gran oportunidad de este país. Exacto, deberíamos, deberíamos, creo yo, hacer una invocación. Somos tan, tan, pero despistados que creemos que pueden haber 35 partidos políticos. Yo diría que no existen más de dos o tres tendencias. Y sin embargo, hay treinta y tantos partidos políticos. Yo creo que eso es, disculpe la grosería, una estupidez. Y creo que el peruano tiene la oportunidad de orientar sus simpatías. Debíamos elegir, aunque sea por sorteo, he dicho alguna vez, a uno de cada una de las dos o tres tendencias y que todos nos orientemos a una, a una de estas tres o dos tendencias que existen. Porque los demás no van a pasar a la segunda vuelta. Y lo peor que nos puede volver a suceder es que los que pasen a la segunda vuelta obliguen a decidir nuevamente la votación por los que odian a alguien. Así es. Hay que evitar los oídos, ¿no? Y el mensaje y la elección reflexiva. Muchísimas gracias, estimado ministro de Educación, Óscar Becerra, por ese contacto en directo con la multiflataforma de Sol TV. Vamos a seguir convocándolo para desarrollar más temas de actualidad. Gracias y excelente... Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial, estimado Guillermo Vega, si me estás escuchando, me estás viendo ahí. Breve pausa para regresar en directo con Alberto Quintanilla, es congresista también de la República. Pausa y volvemos con él. ¡Gracias!